Al menos 40 personas murieron y más de 20 resultaron heridas en un accidente de avión el lunes en Nepal. 31 personas murieron en el lugar del accidente y al menos 9 en dos hospitales en Katmandú, informó la policía La France Presse. Otras 23 resultaron heridas. El avión de la compañía US Bangla Airlines había despegado de Dhaka con 64 pasajeros y cuatro tripulantes. La aeronave se estrelló cerca del aeropuerto de Katmandú. Gracias por ver el video.